Sí, claro. Eso no está bien, que él se guarde eso así. Sí, porque va a haber... Pero para donde Chloe se entere, van a pelear ellos dos y eso es lo que ella quiere. Ajá. Eso es lo que ella quiere, separarlos los dos. Y sabrá Dios, esto es mandado por el grupo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Mari Pili y a Lupillo Rivera hablando de Aleska. Y es que para los que no saben, Aleska la otra vez les tuvo coqueteando un poco a Rome. Estaban en la cocina, Aleska lo llamó adentro y ahí estuvo un rato con él. Se estuvieron, pues no acariciando, pero sí se dieron un abrazo y Aleska ahí lo estaba como que coqueteando, diciendo que necesitaba un consejo y demás. Y pues definitivamente como que está tratando de seducirlo. Y aquí comentan todos dentro de la casa que solamente es parte de su estrategia para separar a Rome y a Clovis y generar un conflicto. Entonces comentan eso porque dicen, si en verdad le gustara, desde el día uno ya estuviera, le hubiera coqueteado, ya hubiera intentado hacer algo con Rome. Pero ¿por qué a estas alturas del programa, en donde ya van cuatro semanas, en donde ya todos se dieron cuenta que el cuarto tierra está muy unido, que está muy protegido por el público y pues obviamente lo que buscan los demás es deshacerlo, es desintegrarlo. Por eso mismo Aleska está haciendo esta estrategia de seducir a Rome para generar conflicto dentro del cuarto. Y además comenta Maripili que quién sabe si todo eso fue planeado o mandado por el grupo para que Aleska lo ejecutara y de esta manera fueran desintegrando al cuarto. Entonces comentan, Rome hasta el momento se lo ha contado todo el cuarto tierra, pero no se lo ha contado a Clovis porque sabe que es un tema delicado. Entonces dice Ariadna que definitivamente se lo tiene que contar a Clovis porque si no después va a haber conflictos, va a haber peleas y obviamente es lo que no queremos dentro de tierra en estos momentos. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.